Tanto por cuanto El 8 por 10 más de 50 es El 8 por 10 más de La palabra POR acompañado de D Profesor significa división Entonces estaría diciendo El 8 por 10 más Ah, un ratito profesor Esto significa Que a la unidad le voy a sumar El 8 sobre 10 más D, D, 50 Observa eso Mire el otro El 3 por 8 menos de 80 Entonces debo comenzar que todo En decimales o fracciones El todo es la unidad Eso es lo que hubiera comenzado acá Y como dice El 8 por 100 menos Se le resto Ah no, el 3 por 8 menos El 3 por 8 menos Se resta la unidad D 8, 80 El 8 por 100 más de 50 O sea, al todo Le sumo a la unidad Al todo le resto cuando dice El 3 por 8 menos O sea, a la unidad De 80 Observa acá En el otro 30 por 100 más 30 por 100 más Profesor La unidad es el todo 30 por 100 más significa más El 30 por 100 30 sobre 100 30 por 100 30 por 100 Entonces más Entonces más De En multiplicación 600 El otro 20 por 100 menos de 300 A la unidad Le resto El 20 por 100 De 300 Interesante Interesante Profesor Acá Entonces aquí diría Para resolverlo 10 por 1 10 Más 8 18 Sobre 100 De 50 Aquí profesor Décima 1 Décima 5 Y estaría diciendo Profesor Que este valor es 5 por 8 40 Llevo 4 5 por 1 5 más 4 90 La respuesta Acá igualito 8 por 1 8 Menos 3 5 octavos Multiplicado por 80 Esto significa Octava 1 Octava 10 Y quedaría 5 por 10 50 Repito El 8 Por 10 Más De 50 8 por 10 Más De 50 El 3 Por 8 Menos De 80 El 3 Por 8 Menos De 80 El 30 Por 100 Más De 60 El más ¿A quién se le suma? Al 100% O llamado La unidad Aquí El 20% Menos De 300 Esa palabra Menos le resta A la unidad O al 100% Entonces acá Puedo decir Un 0 Y un 0 10 por 1 10 Más 3 13 Y sería Profesor 13 sobre 10 Multiplicado por 600 Acá Un 0 Un 0 Y estaría diciendo 0 6 por 3 18 El 0 estoy poniéndolo 18 Llevo 1 6 por 1 6 y 1 7 Acá igual Profesor Profesor 0 0 0 Es decir Décima Mita 1 Mita 5 Entonces digo 5 por 1 5 Menos 1 4 4 5 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 Y un 0 Y esto será Igual Profesor A decir 60 por 4 El 0 se agrega 6 por 4 24 240 20% menos 30% menos Date cuenta Que este lenguaje Y este lenguaje Son los mismos Ya sabes Solo Practica la matemática Y va a generar en ti Un hombre De solución De problemas Para la vida Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Gracias